yo sé también que Jesús tiene mi respuesta para mi bebé y Jesús dijo ven vamos y mientras iban una mujer con un derrame de sangre que había sufrido por años había gastado dinero para el doctor y no ocurrió nada en el camino que iba con Jairo esta mujer paró a Jesús sabe que Jesús siempre es parado por gente de fe y Jairo tomó el riesgo si usted toma un paso de fe sin riesgo no es fe Jairo sabía voy a tomar este riesgo si me miran va a ser problema pero estoy tomando este paso de fe y voy a tomar mi riesgo esa es fe esa es fe y la mujer de flujo de sangre déjeme decir algo antes toda esta enfermedad la mujer con el flujo de sangre el leproso y todas estas enfermedades todas esas dolencias y de acuerdo a la tradición de los judíos a la ley de Moisés mire la ley que la encontramos en Levíticos dice si alguien tiene esta clase de enfermedad o esta dolencia usted es sucio y usted tiene que apartarse de la sociedad y se tiene que mandar afuera de la ciudad y si usted viola esa ley y usted se acerca donde está la gente lo matan a pedradas y toda esta gente estaba apartada de la de la público porque era enfermedad contagiosa y es por eso que podemos ver que hay usted puede ver hospitales que están apartados de la ciudad donde están todos los leprosos y usted se ha fijado que hay lugares especiales donde ponen diferentes clases de enfermedades y microbios a las personas y sabe cómo se transmite la lepra es bien fácil la lepra se puede contagiar a las personas fácilmente nomás con usar el mismo peine que han usado se va a transmitir por contacto si usted usa un peine que un leproso ha usado usted es contagiado con lepra si usted usa una cuchara que un leproso ha usado usted va a ser contagiado con lepra y la ley de Moisés dijo separe a toda esta gente mire los levíticos creían en esa ley los judíos mire toda esta gente y esa mujer cuando tenían derrames de sangre las apartaban de la ciudad no tenían que acercarse donde estaba el público y si los encontraban en medio de gente los apedreaban hasta matarlos y sabían eso el leproso lo sabía pero él también sabía que aquel hombre tenía su respuesta y tomó su riesgo lo apedrearan o no lo apedrearan tomó su riesgo mire un día Jesús estaba pasando por un lugar y el ciego Bartomeu también él tenía que estar apartado y estaba sentado y Jesús estaba pasando y sabía tuvo la idea y mire y él había escuchado que Jesús sanaba gente había echado fuera demonios había libertado personas y que ese Jesús estaba pasando y se recuerdan que él gritó y dijo hijo de David ayúdame ayúdame y los discípulos de Jesús llegaron y le dijeron no grites aquí no gritamos en nuestra iglesia aquí no se habla y Bartomeu el ciego ¿qué hizo? dice la Biblia que gritó más fuerte hijo de David en otras palabras él estaba diciendo religiosos apártense de mí discípulos religiosos ahí está mi respuesta hijo de David ayúdame él gritó más mire tomó su riesgo mire mucha gente se da por vencido fácilmente yo no sé cuántas veces Bartomeu gritó mire no sé cuántas veces gritó pero él no se rindió ni se dio por vencido de estar gritando yo no sé por qué la gente se rinde está haciendo algo y dejan lo que están haciendo fácilmente Bartomeu tenía la idea que su sanidad estaba en Jesús y no se rindió mire el primer grito no tomó la atención de Jesús el segundo grito no la tomó y querían pararlo mire la gente quería pararlo de que él estuviera gritando yo no sé yo no sé quién te está parando lo que tienen tienen miedo que van a perder aquello pero Bartomeu gritó y uno de sus gritos paró a Jesús tomó su atención é sí lo y